Ay, tanto se demora, Dios mío. ¿Dónde está? ¡Buenos días! ¡Hola! Ay, este... Quiero un... Un donofrio, por favor. Solo un donofrio. ¿No quiere más? O dame de repente un suplirme también. ¿Dónde está? Un sol. Un sol. Ah, ya. Entonces dame... Todo. El día de hoy vamos a grabar un reto. Pero no lo haces solo. ¿Con quién lo vas a hacer, mi hijo? ¡Brendan! ¡Soldan, no! Oye, no pesa nada, pero es de mi tamaño. Oye, tú no pesas nada. Oye, era de mi tamaño, mira. ¡No, no! ¡No! ¡Hola! Ya había estado mencionando algo. ¡Soldan, no! ¡Hola! ¡Brendan! ¡Hola! ¡No! Subimos al carro y te explico lo que vamos a hacer. Ya. Lo que vamos a hacer es ir a vendedores que están trabajando en la calle. Primero hablamos con ellas y tal. Y los sorprendemos y les compramos todos. Ya. Dependiendo de la química y todo, le damos más plata para que tengan más. ¡Uh! Y simplemente vamos a ver sus reacciones. ¡Ay! Se van a morir. Ya sé. No se lo esperan. Pero acá creo que sí hay vendedores. ¡Ay, ay, ay! ¡Señora! ¡Brendan! Vamos a ayudar a esa señora. Es la víctima número uno. Vamos a hacer una media actuación y tú dices, ¿qué pasa si compramos más? Ya. Y yo digo, más que tanto. Y tú todo. Y vamos a buscar. Ya. Como que sea como una duda primero. Hay que buscar un lugar para estacionar. Sí. Adelante. Ay, dime, dime. ¿Ya? ¿Qué está viniendo, señora? Hay de manzana, de piña. Hay varios. Ya, dos. Los dos. Pues uno de cada uno. ¿Cuánto está? A unos cincuenta. ¿Pero cuántos tienes? Hay varios, hija. Este, ¿y si los llevamos todos? ¿Todo? Acá hay cuatro. Oye, se ven demasiado deliciosos. Eres de Venezuela. Sí. ¿Y esto es una receta venezolana? Sí. ¡Qué rico! Demasiado. Ay, creo que me voy a comer todo. ¿Y a qué hora se levanta preparar todo esto? Esto lo preparo yo como a las 3 de la mañana. No. ¿De verdad? Ya sé cuánto que estás acá en Perú. Tenemos 10 meses. Oh. Brandon, mira. ¿Cuánto me dice? 15. ¿Y ahí cuánto está acá uno? A unos cincuenta. ¿Pero sabes lo que he decidido? ¿Qué? Javier, ¿sabes lo que he decidido? ¿Sabes lo que he decidido? ¿Sabes lo que he decidido, Nato? ¿Qué? ¡Te voy a dar 100 soles! Para que me puedas preparar y cocinar. ¿Sabes lo que voy a hacer con estas 100 soles? ¿Qué? Yo los voy a mandar para Venezuela. Qué lindo, de verdad. Los voy a mandar porque mis hermanas, como dicen, ellas están pegadas. Ya. Ya, mira, como tú vas a hacer eso, yo te doy 100 para ti y 100 para que mandes. Ya, pero quédate con 100 tú, ¿ya? Gracias, Nato. Quédate con 100 tú, por favor. ¿Cómo se llama, Señor? Dori, mi amor. ¡Ay! Pero 100 para ti, 100 para mandar y 100 para ti. Quiero que te quedes tú también, Nato. Yo los mando para mi casa. ¿Y los otros te quedas para preparar más empanadas? Que comas. Yo los preparo y mando 50 de aquí, porque yo tengo unas flores para mí. Ya. Aprovechalo y disfrútalo, ¿ya? Gracias, Nato. Que Dios te bendiga, Dori. Salgamos. Hay que abrazarla. No, sí. Yo creo mucho en Dios. No llores. Yo teníamos dos de escuadar y queríamos que tú nos vengas. Yo vengo todos los días porque yo te vengo esta agujita. Yo me vine de Venezuela porque me vengo acá con la delincuencia. No. Entonces, yo me vengo para acá con mi hija. Mi hija es profesional, pero no ha conseguido trabajar. ¿Qué hace tu hija? Mi hija es odontólogo, pero está trabajando en una empresa de... ¿Venidos? Para trabajar como odontólogo, tiene que colegiarse. Sí, yo sé. Y entonces, nosotros no tenemos los recursos. Entonces, no estamos trabajando. Pues, yo me pongo a vender todos los días. Yo vendo en la mañana y en la noche yo vendo y vendo... Es que vendo agüita. Bueno, espero que... Bueno, gracias. Que el tu día cambie. No te preocupes que el destino va a cambiar. Gracias por habernos permitido tener un poquito de tu tiempo hoy día. Y vamos a recomendarte con todos ahí. Ok. Para que puedas vender todos los días. Sí, está normalmente donde en Arequipa con... Angamos. Avenida Arequipa con Angamos. Y no llore, no llore por favor. Gracias. Gracias. Pienso que somos novios cibernéticos. Somos novios cibernéticos. No llego, me voy a odiar. Ya eres, Brandon. Ya, Brandon. Eso me refería cuando decía... ¿Entiendes? Sí, entiendo. No entendías, ¿no? No entendías. No entiendes nada. Uno más. Próxima, por favor. Próxima víctima. Es una víctima. ¿Hay una persona? Uy, nos vamos a llenar de chocolates. Hola, señor. ¿Qué tiene? Chaplin, Sublime, Sorrento. Ay, yo quiero este... Uy, Sorrento no como hace años. Ay, ya vamos adelante, espérate. Ven, ven, señor. Aunque está un poco desconfiado. Sí. Pero ahora lo sorprendemos. Ya, queremos 20 y todo esto también. Ajá. ¿Cuántos tienes de esos? Tengo... Dos cajas, serán 24. Tengo como... 39, creo. Ya, dame... ¿Sabes qué? Y me gusta tu caja de esa, dame todo. Dame todo por los chaplines. Sí, pereja, mamá. Sí, pereja, mamá. Sí, pereja, mamá. No, pereja. ¿De serio? De verdad. De verdad. Pero hay que hacer los cálculos. Hay que... ¿Cuántos? 159 soles. Sí, pereja, mamá. Tengo 200. Tienes que darme 40 soles. Pero no. Quédate los 200. Gracias. ¿De qué parte de Maracayeres? De Aragua, de Campo Alegre. ¿Y hace cuánto estás acá en Perú? Tengo 6 meses. ¿Siempre estás acá? Sí, ahí. Gracias. Bueno, espero que la plata la aproveches para bien. Sí, esa es para mi niña. ¿Tu niña tiene una hija? Sí. ¿Cuántos años tiene? 6 meses, tu niña. Cuide tu hija, espero que sea su papá muy responsable. ¿Siempre estás acá? Siempre. Es la esquina de Aramburu con Arequipa, vende chaplin y chocolates deliciosos que le gusta a Nathalie y a mi mamá. Pero sonríe una sorrisita porque... ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Ya, vamos con una persona más. Señor, hola, vende pan. Tengo empanada de carne, de pollo, pizza. A ver ya, vamos a verlo. Vamos, vamos. Es que estamos haciendo un tour gastronómico probando cosas del Perú. ¡Mira estas orejas enormes! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Y ese budín está super huge. ¿Qué es? ¿Budín de? Pastel de pan. ¿Y de qué parte eres? Yo en Surquillo, pero sí venezolano. Ahí. ¿Y ese cuarto estás acá? Voy para 11 meses. ¿Tienes familia acá? No, estoy solo. ¿Solo? Yo quiero una oreja. ¿Esto quieres? Pastel de manzana. Pastel de manzana. Una empanada. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro. ¿Eres una buena persona? Sí. ¿Se ve en tu cara? ¿No? ¿Se ve en tu cara? Sí, tiene cara de buena. Una oreja enorme. Quiero... La oreja ya está. Se calcula. ¡Verdad! ¿Qué pasó? ¡Verdad! ¿Por qué ella se va a decir? ¿Qué pasó? ¡Díselo! Señor, nos vamos a llevar todo lo que tienes. ¡Sí! ¡De verdad! ¡Te lo juro! Toma, va para llevarme tu carro. Sí. Oye, pero... Me sorprende mucho, amigo. A veces creo que es mentira. No, no. Vamos a llevar todo. Solamente hay que totalizaré la plata para asegurarme. ¿Se fue? ¿No sabe Dios dónde se va a pasear? Sinceramente, agradezco mucho porque justamente hoy estaba pensando cómo iba a pagar la habitación. No me diga. ¡Mira qué lindo! Hoy día es nuestro día. Yo estaba rezando hace rato. Estaba pidiendo a mi padre también. Diciendo, bueno padre, ayúdame por lo menos hoy para salir de la deuda que tengo y avanzar un poco. ¡Ay, qué bueno! Porque finalmente no se trata de ser peruanos, venezolanos, colombianos. Se trata de querer a nuestro, como usted dice, nuestro prójimo. De apoyarnos entre nosotros porque finalmente todos estamos acá para un propósito. Y qué lindo encontrarnos con personas como Alejandro, ¿no? Tengo rato pidiéndole a mi padre también. Que me tocó rudo porque estando aquí, hace cuatro meses se me murió mi padre. Y yo estando aquí, pues. Y hablando con él así, diciendo, bueno padre, que sea lo que Dios quiera, pues. Pero hoy necesito buscar casa. Dicen que quedarme hasta las 11, 12 de la noche a intentar. Pero me toca, pues. ¿Cuánto es mi hijo? Que se alcanza $230, ¿no? $230. Son $65. $229. Entonces acá tengo $230. Misión cumplida. Muchísimas gracias, amigo. Cuídate mucho. Gracias, Alejandro. Cuídate. Ya nos vemos. Que Dios te bendiga. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos chapín, tenemos... Ah, no, esto no. Ya, vamos. Vamos, Brandon. Brandon. Dime. Lo que vamos a hacer es, hemos pedido unas hamburguesas para complementar la comida que hemos comprado a todos los vendedores de la calle. Para darle a los niños. Sí, así es. Bastante comida. Así es. Porque además tenemos también las empanadas de nuestra amiga Doris. Tenemos los chocolates, tenemos los chaplin. Chaplin. O sea, tenemos un montón, pero aparte queremos darle comida de verdad. Sí, comida de verdad. Vamos a seguir esperando, Brandon. Y mete ese efecto de clic para pasar al siguiente tomada. Ya. ¡Plic! Brandon, acá tenemos un montón de hamburguesas que las vamos a tomar. Así que, Natalie. Estamos listos. Vamos. 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 Viene la parte, Brandon. Natalie, di qué parte viene. Mira la cámara. Bueno. Ahora... Ahora viene la parte más linda. Bueno, dentro de todo este reto ha sido súper lindo porque hemos tenido experiencias muy bonitas con personas que realmente necesitaban que les demos como una mano. Y bueno, como lo dije, no importa si son venezolanos, peruanos, de donde sea. En realidad se trata solamente de ayudar a nuestros hermanos. Porque finalmente todos estamos acá, como lo dije, para algo especial, para un propósito. Y ahora queremos regalar todo lo que hemos comprado. No podremos de repente salvar el mundo, pero podemos poner nuestro granito de arena. ¡Lo logramos, Brandon! ¡Lo logramos, Natalie! ¡Lo logramos, Natalie! ¡Lo logramos! ¡Natalie! Yo sí lo digo bien. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya tiene! Gracias por venir a mi canal. Hemos dejado de ser amigos cibernéticos para ser amigos. Ahora somos amigos reales. Vayan a su canal y vean el video que hice con ella. Vayan a Instagram que vamos a estar regalando demasiadas cosas. Sí, así es. Y coméntanos acá también si quieres que hagamos más videos juntos. Sí. Y ahora tienes que hacer algo que yo siempre hago. Ya, ¿cuál? Que es así. Yo digo, momento de... y de ahí digo... Para abajo, ¿ya? Ya, ya, ya. Uno, dos. Bueno, safety first. Sí, por favor. ¿Tú sabes que él se pone el cinturón atrás? ¿Qué? Random. Es incorrecto, ¿ya? Oye, yo estaba feliz en sacarla a bailar porque era cámara lenta. Entonces yo bailaba y entonces mi movimiento parece que soy de once. Sí. Pero en el video quedó súper chévere. Y dije, ah, no, así acá Rihanna me va a llamar. Escúchame, perdón. Esa canción me gustó un montón. Ya, ¿cuál es su nombre? Yonder. Yonder, tienes que hacer así. Tienes que hacer... ¡You did it! En serio. Y Nathalie también, porque ella que le cuesta... Yonder, aprovecha esa plata y no estés haciendo p******. Gracias. Bye. Dijo, ¿es en serio? Esa puerta, ¿quién la dejó abierta? Esa puerta, ¿quién la dejó abierta? Esa puerta. Casi se da la puerta del cuero. Estamos en el parque donde encontramos infieles, pero no vamos a buscar infieles. Vamos a buscar. No, vamos a buscar las personas que venden. Vamos. 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 No sé de dónde me fui yo. Brandon, vamos. Esquivando la cámara. Tienes que sincronizarnos tú con un ****. Ampá y Nathalie, no estás comiendo. Me tomé en serio un rato. Bueno, ella tiene antojos, entonces, ¿qué te gustaría? Pero no de los embarazados, ¿sabes? Ya vi que en YouTube la gente va a decir... No, no, cero antojos. Cero. Ahora tenemos que después buscar al infiel. No, y estás hablando tú también como venezolano. ¿Sí? Ahora tenemos que después. Dos soles del budín. Te lo he dado dos cincuenta o te lo he dado dos soles. Me he hecho un desgusto para comprarles. Pero es para, para, para dar la donación. Porque también el que dona. Cuando dona mucho. Bueno, este es el paraíso de Nathalie porque justo decía que amaba el pan. O sea que esto es harina. Son antojos de los buenos, ¿sabes? No, 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 no. ¿Cómo lo vas a decir? Antojos. Escucha, ya vi todo YouTube. Una palabra de todo. Sola. Sola, mira. Otro sol. ¿Por qué? ¿Por qué se estaba sola? Allá ahí con ella, eh. Cuidado, te caes, oye. Cuidado, te caes. Oye, esto sería ideal para regalarlo a la gente. No más, soy en serio. Cuidado, te caes, oye. T-Short America. igue a wegernos week. Nathalie como que, ¿qué está pasando acá? ¡Gracias!